un rufián al frente de españa los siete votos de un partido que escupe a españa decidirán el futuro de españa por salud hernández mora para semana no debería sorprender a nadie que un socialista casado con la extrema izquierda más radical compita diario por el tropeo del cinismo y la incoherencia y que haga de la mentira y de correr la línea ética normas cotidianas de su vía pública si por acá llueve por españa no escampa pero sánchez vuelve a ser presidente sin haber ganado una sola elección será la tercera vez que jura la constitución que desprecia y humilla con la desvergüenza de la que hace gala desde el día que aterrizó en la arena política su última jugada del tabú la hizo ganar la partida a costa del estado de derecho aunque lo justifica en el exterior como una mano tendía para conseguir la reconciliación el as bajo la manga suponía conceder la amnistía a quienes protagonizaron una intertona independentista y como pero es un buen vendedor de palacias asegura que es lo mejor para españa algún incauto podría creerle si no escuchara la ensordese hora respuesta diaria de millones de españoles y repasar a la hemeroteca reciente encontraría que sánchez y sus ministros se pasaron la campaña electoral clamando que jamás propondrían tamaño de especio por inconstitucional y por no existir en la legislación española tanto les preguntaban sobre el particular que reviraban molestos con el periodista por insistir con la candente cuestión pensaban entonces que obtendrían suficientes curules para seguir en el palacio de la moncloa con los apoyos parlamentarios de bildu la bancada que apoya a los terroristas de eta y de la ultra izquierda incluido el partido comunista que debería estar prohibido por ser idéntico al fascista cabe recordar que españa se rige por el sistema parlamentario gobierna el partido que logra armar la mayoría en el congreso sin ninguno obtiene en las urnas más del 50 por ciento pero sánchez que gobierna gracias a sus pactos frankenstein tuvo que dar un nuevo triple salto mortal porque no le salían las cuentas sumando los radicales de siempre aún le faltaban siete votos para superar en el legislativo a pey ho líder del pp y vencedor de los comicios como desconocen la palabra honestidad los principios la coherencia y puesto que su único objetivo vital consiste en atornillarse al poder al precio que sea cambio el discurso con su frescura habitual convirtió rotundo no a la amnistía en una generosa y necesaria mano tendría a carlos pio de mont para lograr la concordia la verdad es que necesitaba a ese delincuente condenado por el tribunal supremo y prófugo a la justicia porque preside el partido desde los siete votos y su chantaje era de sobra conocido le daría el apoyo si cambiaba el código penal para inventarse una amnistía que eliminara todas las condenas de él y su camarilla además de otras exigencias pedrito corrió a sacar las rodilleras y enviar un lacayo a bruselas donde reside el prófugo bélgica refugia ampones y terroristas españoles así como al corrupto rapa del correa para certificar que se digan todo el sillón presidencial para el jefe el psoe está por encima de los intereses nacionales obvio que el narcisista le cuenta al planeta que la extrema derecha la única que se opone a sus designios pero la verdad es bien distinta no sólo la oposición política repudió su transacción espuria también magistrados de altas cortes y asociaciones de jueces manifestaron su rechazo por considerar un ataque directo a la división de poderes lo mismo hicieron el sector empresarial en diplomáticos de carrera en españa son la inmensa mayoría de la cancillería intelectuales y académicos entre otras aberraciones del pacto figuran convertir una actuación impecable de las autoridades para defender el ordenamiento democrático y frenar el desafío independentista en un ejercicio de represión arbitraria ilegal y procesable como escribió el español juan paulo pucit miembro de la real la academia historia porque la ley de pidemo que ha rumiado durante su larga fuga unas desmedidas ansias de venganza permitirá la persecución de jueces fiscales y policías que cumplieron con sus obligaciones constitucionales junto a lo anterior el citado bandido incluyó en su amplia lista de pedidos todos aceptados que el resto de españa paga las deudas de cataluña y una financiación extra porque supone enviarle unos 100 mil millones de euros cifra escandalosa que obligará a que otras regiones financien a los catalanes españa no roba era uno de los lema de pidemon y su banda que siempre se consideraron de mejor raza por eso emplean el despectivo charnegos para referirse a los españoles que emigraron a cataluña por supuesto que lo acordado no soluciona nada porque pidemon que alardeo de que lo perdonaba sin pedir perdón no reinicia a la república de cataluña ni a seguir vacunando al gobierno cada vez que le provoque sabe al igual que pero sánchez y el psoe que los siete votos de un partido que escupe a españa son los que decidirán el futuro de españa a la república de cataluña no saludo